Un ratito Un ratito Yo tengo una calecita Ya lo mostré en el anterior Mío me parece O no me parece Nanga pero Vamos a ir Allá Acá Bueno No voy a sacar la cosa con mi mamita Porque esta la marca Ay mira esta Tuve que quedado revolado Por el principio me viene un ratito Un ratito Bueno ya me estoy diciendo Para la pieza Entonces Ya me voy Para la pieza Espero que no hayan robado mi helado Si voy a dormir un ratito Cuando me despierte Seguro que esta todo bien Yo digo Porque aquí nadie entra Bueno vamos a dejar esto Aquí a la derecha Que es la placa Arrena Es mi cosita De mentira Bueno Debo dejar ahí Y voy a dormir Tengo comida Para ver Me robé su helado Y ahora verás No me ves No me ves No estoy en tu imaginación 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 Ay pobre pequeña Qué susto que se dará cuando la vea Uy se cayó la cámara Qué pena Ay justo se cae en la cámara Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué rico Mmm Qué rico Hola Bueno chicos Cuidado por eso del video Para que voy a dormir un ratito ¿Si? Mmm Shhh Ay Hola Bueno chicos Grabe Y nada Yo he cortado un minuto Porque yo quiero comer Y después vuelvo ¿Si? Ok chicos Ya terminé de comer Voy a dormir un ratito Después me voy a esperar ¿Si? Ah Ay Se cayó la cámara Me está fuerte Chicos Sentí algo ahí Me levanto acá Chicos No sé lo que está pasando Porque esto se cayó Percién Cuando me levanté a comer Se había caído Y no sé ni Lo que Tiene un pelo negro Ay Debe ser magia Yo lo estoy guardando Por siempre esto Porque Era de mi papá Y se murió Entonces Bueno Te dejo este lado mío Te voy a dejar abajo A mi almohada Bueno Voy a pasar un minuto Me le voy a decir a mi mamá Y vuelvo Bueno chicos Ahora voy a dejar La cosa apreciada Abajo de mi almohada Ay se cae en el aire Y voy a dormir un poquitito A ver No No se ve ahí Si se ve No se ve ahí Un белito No está la cosa apreciada Tengo muchas más cosas apreciadas Y aquí está la cosa Y ahora voy a dormir un pequeñito ratito más Y la voy a tener muy fuerte en la mano Para que no se me caiga Y se ve No voy a ir más para Y la voy a tener muy fuerte en la mano Para que no se me vaya Ya va Yo me voy a dormir a mi cuarto En el cuarto de mis padres es súper incómodo A dormir Y aquí al lado de la bolsa Y aquí al día de la bolsa Y aquí al día de la bolsa Entonces, ya no me voy a dormir a mi padre ¡Gracias!